Ni hablar. Cambiaste esas horas de sueño por un sueño mucho más grande. Jugar como un niño para entrenar como los grandes. Te perdiste de esa fiesta por estar en las eliminatorias. Total, cumpleaños, siempre hay muchos. Un lugar en la universidad por uno en la selección nacional. Cambiaste la familia por unos desconocidos. Cambiaste el helado por una dieta rigurosa. Cambiaste las vacaciones por esa lesión que casi hace que tires la toalla. Cambiaste las idas al cine por el gimnasio. Cambiaste los pretextos por las ganas. Las excusas por una nueva marca. Lo cambiaste todo, solo para llegar a este momento. Celebramos el esfuerzo de nuestros atletas. Vivir es increíble. GNP Seguros.